Hoy vamos a aprender a hacer nuestra princesa de Super Rainbow Pro Pues vamos a pensar con estas dos Entonces vamos a hacer la princesa Y de ahí sigues todo con un palito De ahí ya no haces, ya paras Y lo haces, si no tienes ganchillo normal, puedes usar el que tú quieras Los dedos o los ganchillos Se hace así Después enseñarles como queda Y así está quedando Y así está quedando y así va queda todo hasta que hay, lo siento y así va si solo quieres es un anillo solo está un poquitito y así va por si accidente se le cayó y ahora y entonces me llevo y así y así ¿Cuál es? Bueno. Carla, dile si se repite o no. Dile que si se repite o no. Dile, se repite o se repite. ¿Se repite? Dile, y otra vez se repite. Dile, ¿cuántas veces lo tiene que hacer? Dile, cinco, cuatro, siete, ocho. Siete veces tiene que hacerlo. Yo lo hice como dos veces, porque el mío va a ser un anillo. Y así queda nuestro anillo. De ahí para ir cortando. Cortando. Así es. De ahí lo vamos a enganchar. Dile. Ahí está mi estrenillo. Bye. El anillo. Ya sí. No, espera, ya. Es mi nombre. Mi nombre es Carla. Dile. 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 Dile cuánto menos. Que. Que lo puedo hacer. Puedo hacer más. Si puedes hacer más ponceras. Si puedes hacer más ponceras, así lo haces. Y lo puedes hacer como tú quieras. Puedes ponerme el link aquí. Aquí puedes poner ligas. Si no, si no tienes esto, puedes usar con el gancho o como ustedes quieran. No, no, si no. Bye.